¿Qué te pasó? ¿Está bien? ¿Tomaste las pastillas? Esas pastillas me dan náuseas. Hoy me pasaste bastante, ¿eh? Dijiste que te ibas a controlar. Hola, saludos, doña Flora. ¿Cómo estás? No seas changa. ¿No nunca has visto un caballo, eh? Son caballos, no unicornios. ¡Corre! ¡Corre! ¡Por la frente, gran chica! ¡La nieve del tiempo blanquearon mis cielos! La semana pasada se encontramos varios artefactos. ¿Tú sabes quién lo tienes que hacer, verdad? Los cabrones americanos que tuvieron 60 años bombardeando esta isla completa. Ellos se supone que limpien sus propios regueros. No mi mamá. No los viequenses. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo vas con tu cosa? No va bien. ¿No me necesitas la ayuda? ¿Bajo el agua? Eso es peligroso. No necesitamos más riesgo. Estoy cansada de que me sigan diciendo lo que yo puedo y no puedo hacer. Déjame bajar. ¡Ay, qué rico tú hueles! ¡Hueles a bomba! ¡Sangana! 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 ¡Gracias!